Buenas tardes amigos, este nuevo viernes de septiembre, último viernes de septiembre, este septiembre tan zapateado que hemos tenido. ¿Cuántos habrá sobrevivido al 18 de septiembre, a esta semana súper ultra extensa? A mí me costó, debo reconocerlo. Queremos partir, el programa de hoy, no les voy a presentar a nuestros invitados, pero el programa de hoy tiene que ver con la belleza. ¿Qué pensamos de la belleza? ¿Qué sentimos con la belleza? ¿Me siento bella? ¿Me siento bello? De eso vamos a hablar. Pero no podíamos iniciar este programa sin rendir un culto, en realidad una canción que todos hemos escuchado. Se nos fue Camilo Sexto y vamos a partir el programa escuchando Piel de Ángel. Y volvimos amigos, estamos acá nuevamente después de esta canción tan romántica, que espero que no se hayan acuchillado ahí las venas por ningún motivo, pero una canción clásico que no podíamos dejar de escuchar. Y ahora aquí viene la gran sorpresa, vamos a hablar de belleza, de belleza de la mujer. Tenemos dos invitados muy, muy, muy importantes, muy entretenidos además, donde vamos a hablar de la belleza desde el punto de vista absolutamente distinto. El doctor Rubén González Galvez, lo clarifico porque hay como 15 Rubén González, no, el Rubén González Galvez, son cuatro, ya. Él es ginecobstetra, no vamos a decir cuántos años porque en realidad somos como contemporáneos, así que somos muy jóvenes y tenemos buena experiencia, ¿cierto? Y Pamela Llévenes también, que nos acompaña, que es kinesióloga. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, Paola. ¿Cómo fue tu fin de semana extendido? Un poquito muy largo, pero sobrevivimos, que es lo más importante. Sobrevivimos. Vamos a empezar aquí, vamos a dividir un poquitito, pero vamos a ir conversando los tres de todos modos. Pero Rubén nos va a ir contando algo, porque uno dice, a ver, es ginecólogo, ¿y qué tiene que ver con la belleza? Porque uno piensa al tiro, si te hablan de belleza o estética, pensás al tiro en el botox y en el hialurónico, ¿cierto? Bueno, también se piensa en prótesis, mamas, las abdominoplastías y ese tipo de cosas que son actualmente de dominio de varias especialidades médicas, no solo de una. Y, de hecho, las pacientes lo saben porque consultan por distintas áreas de desbellecimiento en su cuerpo. Pero lo que interesa un poco es esta rama que ha surgido de la ginecología, dentro de las cuales hay muchas, ¿no es cierto? La medicina materno-fetal. Exacto. La oncología ginecológica, la fertilidad, que son las más tradicionales. Se ha ido cada vez especializando más. Se ha ido subespecializando, también apareció en los últimos años la uroginecología, etc. Y desde los últimos 10 a 15 años, particularmente en Europa, se empezó a desarrollar un área que estaba un poco huérfana, que era particularmente la medicina estética en la zona genital. Oye, eso es absolutamente innovador porque yo te digo que hay mujeres que a mí me ha ocurrido, como ustedes saben, yo soy matrona, matrona locutora. Y las mujeres piensan que son todas las vaginas y las vulvas iguales. Y no, pues no es así. Así es. De hecho, este boom, que parte hace unos 10, 15 años atrás en Europa, y que fue creciendo en todo el mundo, tiene un poco sus raíces en distintas conductas de vida que los seres humanos vamos adaptando. Exacto. Con el conocimiento, el crecimiento personal. Y tiene que ver con, fundamentalmente, que antes los genitales estaban sumamente ocultos, tapados particularmente por vellos genitales. Sí, entra ahí a la selva. El Amazonas, el Amazonas. Y esto, desde los años, comienzos de los años 70, empieza la moda de la depilación en la zona. Exacto, sí. Distintas culturas lo fueron adaptando, particularmente llegó un tipo de cultura que fue la más potente en esto. Brasil. Brasil, exactamente. La depilación a las brasileras. Ídola, ídola, ¿no? Y eso, claro, tiene que ver con la cultura, el ponerse un traje de baño pequeño, minuto, y cada vez más pequeño. Sí. Entonces, el vello púbico molestaba, así como en otras áreas, y empezaron a retirar, incluso retirarlo totalmente. Y esto hace que empiece a aparecer algo que antes no se veía normalmente, que es los genitales femeninos. O sea, de hecho, recordemos el volo caso. Por ejemplo, llamó tanto la atención, hoy día no llamaría nada la atención. Hoy día, de hecho, tú ves, hay unos programas que salen en la televisión y salen los bailarines, no llaman para nada la atención, pero el volo caso recorrió el mundo. Así es. ¿Castai? Y no tenía, en realidad, nada de espectacular ni especial. Brasil, sí. Gracias a Dios, menos mal, porque si no, habría sido terrible. Y, bueno, esto implica que los países, las culturas van evolucionando, van cambiando, y se van generando necesidades estéticas distintas. Partiendo un poco el concepto de belleza, la belleza no es algo de ahora. No. No es algo que está creciendo o tomando importancia en este minuto. Viene con el ser humano desde sus inicios. Pero viene con el sentirse bien. Bien, a mí en el último periodo me ha preocupado, y yo creo que a lo mejor a la PAME también, como mujer, que hay un grupo, yo digo, demasiado feminista, y que se han ido al extremo, así, como para el otro lado, de que no, porque nos ven como objeto. Sí, a lo mejor hay hombres que te ven como un objeto, pero yo creo que la belleza también tiene mucho que ver en como yo me siento. Así es. O sea, creo que es fundamental el como yo me siento. Yo salgo a la calle y me siento regia. De repente miro fotos y comparo y digo, oye, estas arrugadas las tenías, pero ¿sabes qué? Se me ven bastante bien, en realidad. O sea, la belleza es individual de las personas. Es de cada uno. No hay un concepto único de belleza. Exacto. La belleza es una evaluación subjetiva de cada cual, y eso determina que lo que uno considera bello es aquello que a uno le produce una sensación de placer. Placentera, claro, exacto. Eso es belleza. Sí. Y eso es una búsqueda permanente de la especie humana desde sus inicios. Exacto. Por eso yo salgo a la calle y tanto suspiro. ¡Vara! Exacto. La belleza se relaciona con todo lo que es el ser vivo desde sus inicios. A lo mejor en los primeros años de la vida humana, la percepción era, en la edad de piedra, oye, quiero sobrevivir. Exacto. Pero una vez que llega cultura ya no de supervivencia, sino que ya tenían algún grado de alimentación adecuada, empezaron a aparecer gente que se le empezó a ocurrir pintar en las cavernas. Exacto. Y pintaban animales, seres humanos, y no era cualquier pintura. Si uno los ve el día de hoy, tienen belleza también en su diseño. Entonces, de ahí en adelante, la belleza va abarcando todo el ser humano. Vámonos aquí al punto, al tiro nomás. Vámonos al calle y va del este. ¿Cómo está siendo aplicada la medicina estética, cierto, junto a la ginecología en la belleza genital? ¿Para qué estamos con cosas? Las mujeres van por belleza genital. A mí me han consultado pacientes por amplitud vaginal, porque no les gusta. Yo he tenido pacientes de pronto que estamos en el... No, 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 que no se me vea. Entonces, tú decís, wow, algo está pasando acá. ¿Qué está pasando ahora entonces en torno a eso? Porque yo sé que tú, Rubén, estás trabajando en torno a eso. Así es. Hoy día estoy... Estás entregando un servicio maravilloso que te voy a dar. Dedicado también a la ginecología estética. Exacto. Que, de hecho, cuando algunos colegas que están en otras áreas escuchan esto, tienden a reírse. Dicen que esto lo sienten hasta poco serio. No, 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 no. Es un tema para uno. La que te viene a preguntar y consultar es un tema que altera a muchas mujeres en distintas etapas de su vida de distintas formas. La mujer más joven, la adolescente, tiene dudas respecto a su sexualidad, muchas veces a su intimidad, cómo está el desarrollo de su anatomía, si es normal, si está dentro de los cánones, si no está. Ella se puede encontrar algunas cosas raras o feas. Y de alguna manera quieren saber si eso es normal o no. Y yo diría que en más del 90% de las veces es absolutamente normal. Las características de los genitales externos tienen variaciones muy grandes. Pero efectivamente hay algunas pacientes que eso sale del canon de la normalidad. Y empieza ya a tener alteraciones de tipo funcional. Entonces, las adolescentes particularmente... Funcional, o sea, tú te refieres a que nos alejamos del orgasmo, ¿no? Va por ahí un poco, pero funcional en cosas tan básicas y del día a día como orinar. Exactamente. Sí, porque está dentro de la... Porque hay labios que son pequeños y que tienen un largo de uno o cinco centímetros, la paciente va, orina y no tiene ninguna dificultad. Dice, ¿qué dificultad va a tener alguien con los labios muy largos? Los labios muy largos requieren manipulación. Exacto. Para separarlos, porque si no, el chorro miccional sale para cualquier lado. Le mojan los molos. Es un desastre. Entonces, requiere manipulación. Exacto. Y esa manipulación, si no tiene las manos limpias, implica mayor frecuencia de infecciones vaginales, infecciones urinarias, etcétera. Entonces, sí tiene un trasfondo, desde el punto de vista funcional, importante. El otro aspecto, en su vida sexual, los labios muy largos pueden tener algunas molestias en algunas pacientes porque, al tener actividad coital, se le mete el labio hacia adentro y provoca tironeos, dolor y molestias. Sí, eso también es más... Otros factores son de su día a día. A veces hay cierta ropa ajustada, jeans o ropa deportiva. Que no se lo pueden poner. No se lo pueden poner porque le aprieta y le molesta. Y se le marca. O, hoy día, que está tan en boga el ciclismo, que ojalá todos andemos en bicicleta, les molesta, les aprieta, les duele y provoca disconfort. Y, finalmente, una cuarta situación es meramente estética. Que no les gusta que se vean o que sobresalgan mucho de la zona vulva. Yo, en una ocasión, tuve una paciente que era un parto y se había hecho un rejuvenecimiento vaginal. La verdad es que yo, matrona, y de hecho el ginecólogo con el cual atendía a la paciente, y dije, ay, perdón, rejuvenecimiento vaginal, que le encontré un término bastante extraño en el momento del parto nos costó. Yo, de hecho, hasta el día de hoy me pregunto cómo esa paciente, yo después la volví a atender, pero cómo tenía actividad sexual, porque ese rejuvenecimiento vaginal que había tenido había dejado una vagina absolutamente rígida, dura, y tú decís, en el momento del coito, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo estás trabajando tú? Yo sé que tú estás haciendo, no rejuvenecimiento vaginal, pero estás ayudando a aquellas mujeres que después de tener hijos quedan con un poquito de amplitud vaginal, ¿no? Entonces quieren pasarlo bien. O sea, la verdad que sí, digamos las cosas por su nombre, sí. Lo único malo que tiene el sexo es que es rico. Entonces, obviamente, si no lo está pasando bien, va a llegar la paciente a consultar. ¿Qué estás haciendo en esa área? Bueno, esa es la siguiente etapa. La primera, ¿no es cierto? Mencionábamos la longitud de los labios menores. Exacto. Y tiene corrección quirúrgica cuando hay una difusión significativa. En esta segunda etapa, que tiene que ver precisamente con los eventos que ocurren después del parto, muchas pacientes quedan con una sensación de amplitud vaginal. Exacto. Y eso se puede corregir. Existen técnicas quirúrgicas clásicas, pero habitualmente se aplican cuando los grados son muy amplios. Estamos hablando de grados 3, 4. Sí. Y eso hace que a veces pasen años, particularmente en el caso de la incontinencia urinaria, antes de llegar a intervenir una paciente. 3, 4, 5 años orinándose hasta que, ah, ya, ahora sí que te orinas tanto, entonces ya reúnes requisitos para operar. Y es un disconforto. Sí. Y respecto al tema de la amplitud, que es en la otra área, efectivamente se puede mejorar eso, el término rejuvenecimiento está bien cuestionado. O sea, realmente no es eso. Es un término creado por marketing, para vender el producto. Sí, es como para venderlo, ¿no? Pero la situación real que la aplicación del láser vaginal permite una restauración del canal vaginal. Y en aquellas personas que han sufrido una amplitud que les genera una difusión sexual posterior, puede mejorar al apretar el canal vaginal. Esto debe ser hecho por especialistas que tengan estudio, formación y certificación en esta área. Porque cuando se publican ciertas técnicas y se hacen más allá de lo que corresponde, pueden generar complicaciones secundarias. A mediados del año pasado, la FDA en Estados Unidos emitió una alerta respecto de la aplicación de la tecnología láser CO2, en la cual advierte que esto no es inocuo. El láser puede tener complicaciones. Son pocas, pero las hay. Básicamente, quemaduras en la zona ginectal. A lo mejor lo que tú me contabas ahora, que tiene que ver con una vagina quemada más allá de lo que debía. O sea, es lo que yo pienso, no sé. Con una fibrosis secundaria. Además tenía puntos. O sea, era como una mezcla porque tú sentías el canal del este. Y yo decía, pero ¿por qué esto absolutamente así como tan duro? Bueno, a la paciente le cobraron muchísimo dinero. Así fue hace unos cuantos años atrás. Y además le habían aplicado láser, pero también le habían pasado punto. Entonces, en realidad, era una mezcla de dos cosas. Es difícil definir si el resultado final era solo el punto o solo el láser. Pero claramente, si tú aplicas la tecnología saliéndote de protocolos, puedes tener complicaciones. Exactamente. Las complicaciones no son muchas, pero existen. Y significa de repente dejar con una minusvalía sexual a una paciente porque queda con un dolor permanente. Ah, ya. Puede haber álgebra vaginal permanente crónica producto de esto. Y eso por lavar la aplicación, porque no sea profesional. Un exceso de aplicación del sistema. Ya. Sí, es un gran riesgo. Que es una tecnología muy buena cuando está bien indicada. Y yo creo que hay que tener también la humildad como médico. Y la PAME creo que debe estar. Porque aquí hay, digamoslo así, hay dineros involucrados también. Hay lucas involucradas. Y hay que ser lo suficientemente honesto y tener... Te felicito, Rubén, por la forma en que lo has planteado. En decirle a una paciente, no. No eres candidata. Así es. Y por eso lo estás planteando ahora. Porque en realidad yo diría que la mayoría de los que llegan, como sea, le ponen el láser si lo tienen. ¿Ya? Sí. Y eso éticamente... No puedo dejar pasar el decirte que es sumamente importante y confiable. Así que busquen al doctor Rubén González Galvez. Para la ética profesional. De la ética profesional sumamente importante. En el área de salud, que es muy importante. Sí, súper importante. Yo en particular en estas áreas, yo creo en el trabajo de equipo. Exacto. Además. No individuales. Ya ni el solitario que está peleando solo. Yo creo que acá uno tiene la formación que debe tener. En particular es dinámica. Exacto. Y tiene que abarcar áreas de distintas especialidades. Yo para hacer hoy día ginecología estética me fui a formar a Buenos Aires. Acá entré a un diplomado de medicina y cirugía estética hablado por la Universidad Bernardo Higgins. Un diplomado serio, con exámenes, pruebas. Sí, lo vi. Lo vi estudiar. Lo vi. No es tan fácil. No. Y tú vas coordinando conocimientos de otras especialidades médicas y que se han logrado fundir en esta área, que es la medicina y cirugía estética. En este caso, pensada en la ginecología. Podríamos poner la página de Instagram, Gine de Belleza, mientras tanto, ¿por qué la pongas? Tengo una web ahí que la gente también se puede informar. www.ginebelleza.cl Ah, ya. También hay una página web. Pero vamos a poner el Instagram. Todo debe tener una indicación precisa. No hacer de más, no hacer de menos. Y saber que cada herramienta tiene su indicación. Y cuando he hecho alguna vez clases, les hablo siempre del martillo de Maslow. Si tu única herramienta es un martillo, tenderás a tratar todo como un clavo. Exacto. Entonces, no puedes tener solo láser. Esto es mucho más. Es partir desde indicar gel íntimo. Lógico. Lubricante, hidratante, kinesiología episopérbico. La kine. Súper importante. En el periodo de menopausa, cuando hay episodios de hipotrogenismo, indicar los estrógenos. Hay la inyección a la aplicación local de ácido hialurónico, así como se hace en la zona facial, también en la zona genital. Transferencia grasa desde la zona pública, los labios. O sea, hay un montón de técnicas que no son propias de la ginecología, pero que se aplican en el área genital. Y quién mejor que el ginecólogo con formación para poder hacerlo. Exacto. Asimismo, el láser, entonces, es una parte de las herramientas. Y en muchas pacientes, uno les tiene que explicar que no se quieren someter a cirugía por susto, anestésico, etcétera. Y uno les explica, mira, el láser no es para ti. Lamentablemente, esto es resolución quirúrgica. Entonces, tenemos que pasar al siguiente nivel. Por tanto, cada peldaño tiene su background de elementos de terapia que uno puede aplicar y uno los debe ir indicando en momentos precisos cuando corresponde. Exactamente. Ahora, si yo tengo un vehículo del año 40 y lo dejé tirado al aire libre... Ah, no, esperís que es de nuevo. Lo voy a tener bastante oxidado a esta altura del partido. Sí. Si yo a ese vehículo le hago mantenciones permanentes, lo encero, lo limpio, lo dejo bajo techo... Sigo el manual, sigo el manual, sí, claro. Voy a tener un auto de lujo bien mantenido el día de hoy. Sí, exactamente. O sea, si uno es capaz de hacer eso con un objeto, ¿cómo uno se va a cuidar el propio cuerpo? Exacto. ¿Cómo uno va a buscar aquellas cosas que hagan beneficio a su cuerpo? Alimentarse bien, deporte, ejercicio, autocuidado. Esto va más allá de la situación de grupos particulares que mencionabas tú, de feminismo o no feminismo. Esto es autocuidado. Sí, es de uno. Es de uno como uno se siente. Uno hace las cosas para otro. De hecho, si llega una paciente y me dice, mire, vengo porque mi marido encuentra que el canal vaginal es amplio, entonces me quiero hacer esto, yo le digo no. No, tiene que ser porque ella lo quiere. Definitivamente. Exacto. Si es ella la que tiene la necesidad, ella la duda es ella. Debe estar saliendo por ahí la página de Gine Belleza, que es la página de Rubén. Ya debe estar saliendo. Y vamos a hacer un lanzamiento aquí ahora, porque Rubén, como hizo esta especialización en ginecología estética, que no solo es medicina estética en realidad, ¿cierto? Por lo tanto, no solo es poner el que se vaya a la zona vaginal, sino que estamos hablando de Gine Belleza, o sea, mujer completa. Y no solo en mujeres, también en hombres, ¿cierto? Así que vamos a lanzar, el doctor aquí nos trajo un tremendo regalo, ¿cierto? Así es. Tiene que ver con el cuidado corporal. Exacto. Tanto para hombres como mujeres. Y así como el cuidado corporal es completo, es un área en particular, a la mujer le gusta andar con el pelo lindo, pintarse, arreglarse. Aquella que disfruta con eso lo hace, y la que no vive su vida libre y está bien. Está bien, nadie tiene la verdad absoluta. Todos tienen, todos cabemos aquí. Hay una opción, y esa opción depende de cada quien. Y si alguien quiere andar mejor, lo puede hacer. Exacto. Hoy día existe una serie de técnicas de modelado corporal que son no invasivas, prácticamente indoloras, y de costos bastante más asequibles y razonables que los más tradicionales. Bastante buenas. En particular, hay técnicas de última generación que permiten el modelado corporal. No solo bajando aquellas grasitas que están mal ubicadas, porque hay que decirlo, la grasa no es fea. No, depende de dónde esté. Depende de su ubicación. La grasa, por se, implica belleza. Está bien posicionada, bien armónica, en los lugares precisos, es donde queremos que esté, y no en otros. De hecho, nuestras curvas que nos caracterizan como mujer es por la localización de la grasa. Exacto. Ahora, si tenemos la guata ahí caída, ahí estamos, ahí esa grasa no es bonita. Exacto. Pero la grasa que está en los glúteos, que está cercana a la zona de las mamas, ¿cierto? En las piernas, incluso el muslo, el muslo muy delgado, yo no lo encuentro tan bonito. Yo no lo encuentro más. Y creo que, y de hecho a los hombres, yo me he estado haciendo una encuesta en esto, porque como yo también participo de esto, no le gusta la mujer flaca, 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 de que hay que agarrarse de algo, digo yo. Entonces, Rubén trajo un método muy innovador, donde aquí traemos también un especialista que conoce, un método que acá en Chile está entrando y vamos a lanzar el concurso al tiro. Está entrando y es la única tecnología que hay en Chile. Yo les voy a comentar así, flat, que hay un concurso con la tecnología más avanzada que hay en estos momentos en Chile. Para modelado corporal. Para modelado corporal. Última tecnología. Y a todos los que a partir de ahora, ya ingresen a la página al Instagram. El Instagram. Gine Belleza. Instagram Gine Belleza, mencionando al doctor Rubén González o al equipo, al tratamiento de Onda, ¿cierto? Y que está en radio hoy. A partir de ahora, todos los que comiencen a ser seguidores y promuevan esta página, vamos a hacer el sorteo el próximo viernes de... ¿De qué? Un tratamiento corporal gratis. Un tratamiento corporal gratis. Un tratamiento... Una zona de producción. Exacto. Tremendo regalo. Es un tremendo regalo. Lo entrego yo. Al Instagram va a ver cuáles son los valores de esto. Exactamente. Y va a ver que es un tremendo regalo. Una gran oportunidad. A zona de elegir. Y la gracia es que este equipo no solo trabaja el área grasa, también trabaja la clasidicutánea y celulitis. Vamos a hacer una pausa y ahí continuamos con la PAMI que nos va específicamente a contar más de qué nos ofrece el equipo y les contaré que yo soy la que doy el equipo. Ya vamos a hacer una pausa con una cantante nacional que fue nominada ahora al EMI y eso nos debe enorgullecer. Chilena. Chilena. Cami. Con Rosa. Hola, amigos. Y aquí estamos de vuelta. Y ahora aquí nos quedamos puras mujeres. Para hablar cosas más de mujeres. No. En realidad. Compartidas. Compartidas. Exacto. Absolutamente compartidas. La verdad es que Rubén, el aporte maravilloso a la explicación, le faltó tiempo. De hecho, yo creo que nos faltó tiempo. Ahí vamos a quedar con un debe, pero lo vamos a resolver. Ahora, Pamela Lévenes, cuénteme usted. Terminamos el bloque anterior recordándoles, y les vuelvo a recordar, que quienes comiencen a seguir la página de Instagram, Gine Belleza, a partir de hoy mencionando tratamiento Onda, el próximo viernes vamos a hacer el sorteo de un tratamiento gratis. Gratis. Vean la página. Esa es una cosa muy, muy buena. Llámame, cuéntame, ¿qué consiste este tratamiento? Mira, vamos a hablar un poquito de qué consiste el tratamiento Onda. Es la única tecnología que hay en el mundo, de hecho, no hay otra igual, donde se ocupan las microondas para realizar remodelado corporal. ¿Las microondas igual que microondas? No es lo mismo. Ya, viste, yo tenía que preguntar. Sí, no, es una pregunta muy común y que es bueno resolverla. En realidad son microondas que están en una frecuencia determinada, para que sean obviamente muy seguras para el cuerpo humano, de hecho ya se han probado y requete contraprobado, que funciona. Puedo dar fe a eso, ¿verdad? Sí, o sea, funciona maravillosamente. El equipo Onda lo que hace es, con esta emisión, ser muy selectivo para la grasa corporal. A diferencia de otras tecnologías, no sé, las personas que van a centros de estética le ofrecen mil tratamientos, donde realmente quizá la tecnología no es tan específica y no llega tan bien a la grasa como este equipo. De hecho, con este equipo solamente necesitas cuatro sesiones para tener resultados, la verdad, bastante sorprendentes. Eso es maravilloso, sorprendente, sí. Podría haber, para que ponga la fotito ahí. ¿Vamos a ver la foto? Sí, van a ir saliendo, pero nosotros conversamos. Ah, van a ir saliendo, perfecto. Entonces, como te digo, llega de hecho toda esta energía, un 80% a la grasa, por lo tanto podemos ir disminuyendo la grasa de manera muy fisiológica. No vemos inflamaciones, no vemos ningún tipo de contraindicación para el paciente, sino que vamos disminuyendo la grasa de manera fisiológica, muy natural. Y vamos a ver, podemos tratar grasa localizada, celulitis y flacíes. Y los resultados son maravillosos, ¿no? Los resultados, de hecho, tú los comienzas a ver. Después, cuando el paciente llega a la segunda sesión, por ejemplo, tú ya vas viendo una disminución de perímetro, vas viendo resultados visuales también. El paciente se siente que le ha hecho efecto el tratamiento. O sea, yo he visto pacientes que llegan de una sesión a la otra y están llamando a la amiga y diciendo, se me fue la celulitis, porque hay algo con lo que las mujeres sufrimos en la celulitis. Y este equipo, este tratamiento, permite llegar a la celulitis y permite, mira, ir haciendo que la persona tome una forma más armónica. Y eso es súper importante. No es un tratamiento así, esos que te dejan flaca, sin ningún éster. La reducción de glúteos, la reducción de celulitis y el reafirmante corporal es bastante efectivo. Es bastante efectivo. De hecho, la parte reafirmante para los pacientes con flacidez lo ven de inmediato. Terminada la primera sesión, tú haces una foto antes y después o el paciente se mira al espejo y ya ve resultados desde la primera sesión. Entonces, también es súper importante, porque de repente pasan pacientes que van a centros de estética y se hacen muchas sesiones con un equipo y no tienen ningún resultado. Entonces, es un poco frustrante para ellos. O tienen un resultado, pero tienen un resultado yendo tres veces a la semana al centro estética, estando toda la tarde en ese lugar, ¿cierto? Ocupan mucho tiempo de repente. Tiempo que, obviamente, todos apreciamos nuestro tiempo. Exactamente. Nuestro tiempo es bueno. Entonces, queremos en poco tiempo ver resultados. Yo a este equipo, eso es algo que le encuentro maravilloso. Están saliendo algunas imágenes ahí para que vean, son de casos clínicos probados. Claro, por ejemplo, ese tensado de la piel. Pero es que eso sale en un ratito más. Sí, bueno, los tensados de la piel o el resultado de celulitis que se ve en pantalla. Es muy notorio. Es notorio y estamos hablando después de dos a tres sesiones. Entonces, se necesitan cuatro. O sea, el tratamiento es cortísimo. Requieres poco tiempo. Son cortos, sí. Un abdomen completo, 30 minutos. Exacto. O sea, es muy poquito el tiempo en el que tienes que ir al centro de estética. No como otros tratamientos donde tienes que estar una hora o dos horas en el centro. Entonces, eh. No, y más. Y te masajean y te dan. Yo creo que aquí hay algo sumamente importante en este tratamiento, que es, es corto, las zonas a tratar tú, ese programa, el equipo, ¿cierto? Y dura, hay, de hecho, hay zonas que son 15 minutos y listo. Depende, cierto, bien medido, bien trabajado, 15 minutos. La paciente se vuelve a vestir, se toma la foto, se vuelve a vestir y se va y sigue trabajando. O sea, y eso es súper importante. Y cada cuánto tiempo se recomienda. Se recomienda, en general, cada dos a tres semanas. Esos son los espacios en que tiene que esperar el paciente para reanudar la sesión. En realidad es bastante cómodo porque de repente tú no tienes tiempo para ir la semana siguiente al tratamiento. Entonces, perfectamente puedes ir casi que una vez al mes. Exacto. Y relajarte un poco con el tema de las sesiones. O sea, mínimo de 21 días. Mínimo de 21 días. Y lo otro se puede extender sin problema. Se puede extender. Sin ningún problema y no va a modificar el resultado. No va a modificar el resultado. El tratamiento es virtualmente indoloro. Tú solamente sientes el calor que es propio de la microondas. Pero nada más que eso. O sea, es totalmente tolerable. No vas a sentir ninguna incomodidad posterior. No vas a quedar ni adolorido ni nada. Entonces, es bastante, bastante bueno para el paciente. ¿Qué zonas del cuerpo podemos trabajar? Porque hay zonas del cuerpo que uno llega a cierta edad, quiere trabajar y aunque vaya al gimnasio y tomes cinco personal training, no los vas a lograr bajar. Claro. El tema es placidez. Del murciélago aquí conversando. No, el tema es placidez. Es un tema porque realmente de repente ningún ejercicio, ni hacer tríceps en el gimnasio, ni hacer flexiones de brazo te va a solucionar después de una edad. Exacto. Y este equipo es ideal, por ejemplo, para tratar ese murciélago que me comentabas. El murciélago de la mis chile, claro. El caíto. Claro, como así. El que uno le hace así. Claro. Bien pegadito. Ese tratamiento es súper efectivo. Tenemos muy buenos resultados. Podemos tratar glúteos, podemos tratar muslos, abdomen, el rollito del sostén, por ejemplo. Este de acá abajo, claro. Ese. Ese. No, ese tampoco te lo sacas ahí con nabo. Claro. Entonces, es tan incómodo de repente que también se puede tratar. No solo mujeres, también hombres pueden probar la tecnología. De hecho, la prueban mucho. Son unos muy buenos pacientes y clientes de este tipo de remodelación corporal. Sí, los hombres bastante. Estaba pensando en qué hago yo para que no se me note ese rollito del borde del sostén. De cuando me pongo un vestido apretado. No me pongo nomás. Claro. Y la celulitis es otro tema. Que de repente mujeres muy fitness que vamos al gimnasio. Son casi puras flacas. Claro, pero tienen celulitis. Entonces, también con este equipo podemos tratar la celulitis de una manera no invasiva. No es necesario que quizás se hagan una cirugía estética. Donde de repente las contraindicaciones o los efectos secundarios son bastante grandes para un paciente. Con este equipo lo hacemos de manera invasiva en poco tiempo y con buenos resultados, que es lo más importante. Del cuello hacia abajo. Del cuello hacia abajo. Facial, nada por el momento con microondas, pero sí corporal, el lugar que a ti se te ocurre. Hagamos una comparación. Entre una cirugía plástica, ¿cierto? Pensemos en una cirugía plástica, abdominoplastía, ¿cierto? Con liposucción, varita, versus este tratamiento. Claro, las lipos en realidad tienen bastantes contraindicaciones. La más común es la fibrosis. La fibrosis es muy heavy, como les queda a los pacientes. De hecho, pacientes marcados, porque uno las ve y ves los puntos. Se ven las cánulas. Exacto, sí. De cómo ingresa, para las personas que no saben, ingresa una cánula. Entonces, como te va rompiendo fibra, va generando como cicatrices internas. Eso pasa con la cirugía. Entonces, después la fibrosis es muy difícil eliminarla. Pero con tratamientos no invasivos como este. Además requiere que te hospitalices. Anestesia general. Ya. Anestesia general, la lipo y tratamiento onda. No necesita anestesia. No necesita anestesia. Incluso las pacientes se quedan dormidas. Doy fe. Yo me quedo dormida. Claro, o sea, es un calorcito que de repente es rico. La media horita después de la siesta. Claro, y para estos días como más frío, súper rico hacerse un tratamiento así, con calorcito. Y claro, sí, hay pacientes que se duermen versus obviamente la anestesia general. Que es, bueno, todos saben los peligros de una anestesia general. O sea, paro cardiorrespiratorio. Sí, no, partiendo de ahí ya la anestesia. De ahí para arriba, claro. Dolor. ¿Cómo andamos con la cosa del dolor? El dolor es totalmente tolerable con ondas. O sea, sí vas a sentir calor profundo. Ya un calor que no vas a sentir que te quema la piel porque la piel siempre se está enfriando. Sí. El manípulo permite que la piel siempre esté enfriándose. Te está enfriando a 5 grados Celsius la piel. Ahí en forma permanente. En forma permanente. Entonces, tú solamente sientes este calorcito interno versus obviamente el dolor que te queda en un posoperatorio de una lipo, por ejemplo. El posoperatorio de una lipo es muy, muy doloroso. Es doloroso. Te deja convalesciente, no sé, semanas. Entonces, claro, ahí hay una diferencia bastante abismante. Ya. Otra diferencia. Bueno, ya tenemos claro que para el tratamiento onda no hay que hospitalizarse y para una lipo hay que hospitalizarse. Exactamente. Para el tratamiento onda, después del tratamiento onda hay que hacer estos drenajes linfáticos y esas cosas que te hacen para las lipo? Nada de eso es necesario. O sea, el paciente se va para su casa. Y aquí no ha pasado nada. Acá no ha pasado nada. Puede hacer su vida normal. No es necesario nada adicional. Bueno, con la lipo, drenaje, fajas. Todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica. Tiene que seguir con un tratamiento post la cirugía al menos tres veces a la semana con drenaje. Tiene que andar con una faja que tiene que contener todo lo que se operó bastante tiempo también. Entonces, la verdad que la diferencia. Por lo tanto, si pensáramos en los tiempos, porque lo que uno podría decir, oye, me tengo que hacer cuatro sesiones, tres o cuatro sesiones y una vez al mes. O sea, son cuatro meses. Si yo lo comparo con el tiempo de recuperación de una lipo, ahí estamos casi empatados. O sea, es lo mismo. Claro, con la diferencia que además en el tratamiento onda te va a poder mover bien y va a andar bien por la vía, va a poder ir a la piscina y con la lipo no lo va a poder hacer. Entonces, yo veo esa, uno tiene que ver ese tipo de cosas. Licencia médica, ¿necesitamos? Nada. O sea, nadie se va a enterar que te estáis haciendo algo. Nadie. O sea, van a pensar que... Oye, que estáis a dieta, que está súper buena. A buena tu dieta, te van a preguntar por el dato. Pero más que eso, nada. O sea, si tú no quieres decirle a nadie, nadie se tiene que esperar. Nadie se va a dar cuenta. Aparte que está un poquito el tiempo en el que tú estás en la sesión que tampoco... Que no se nota. No se nota. Oye, ¿y los costos económicos? Los costos económicos también. O sea, no sé si se vio en la página, en el centro donde están ustedes haciendo el concurso. Exacto. No, o sea, más del triple, una lipo, más o menos. Exacto, sí. Sí. El triple, porque hay que pensar, y esto no lo quería decir yo porque como conozco a Rubén, qué sé yo, pero quería que lo dijera Pamela, hay que pensar que este tratamiento, se hace el tratamiento en una clínica, en un lugar ahí, en la página de Gine Belleza, van a ver los valores y de repente alguien te dice, ¡Ay, no, pero es caro! Pero resulta que en la clínica tienes que pagar clínica, tienes que pagar anestesista, el ayudante, los días de estadía, el pabellón. Son una serie de cosas extra y más encima el dolor y el riesgo. Yo, al ser profesional de la salud, yo siempre he dicho que yo le tengo un miedo tremendo, tremendo a las lipo. Entonces, la gente, yo no, todo el mundo se hace lipo así como de nada. Entonces, yo de verdad que les tengo mucho respeto porque no tiene que ver ni con el anestesista, ni con el médico que la esté atendiendo a la paciente, ni con nada de eso, pero el riesgo de tromboembolismo es altísimo. Claro, los riesgos son altos y la verdad que uno como profesional de la salud los conoce y de repente te sorprende que hay muchas mujeres y hombres que se hacen lipo como tomar desayuno, no sé, lo hacen, no sé, una vez al año, me hice un lipo acá, otra acá, y la verdad es que de verdad es riesgoso. O sea, conocemos muchos casos que desafortunadamente han pasado a mayores. Por eso es bueno tomar estos tratamientos no invasivos. Exacto. Ya, Pame, ha sido muy, muy grato que nos explicaras bien en qué consiste el tratamiento. Yo los invito a entrar a la página, al Instagram de GineBelleza y a la página www.ginebelleza.cl para que conozcan los valores. CDM Medical. CDM Medical para que vean antes y después del tratamiento. Exacto, lo antes y después. Hay bastantes fotitos ahí en Instagram, CDM Medical, para que vean lo antes y después y cómo son los resultados. Y recuerden el concurso, cuéntenle a todas las mujeres, va a estar publicado ahora ya en el Instagram, un ratito más va a estar publicado, que tenemos el concurso, cierto, de la próxima semana sorteamos un tratamiento con aquellas personas que partan desde hoy, ahora ya, diciendo, quiero tratamiento con onda, porque lo escuché en radio hoy, en terreno minado. Y nos vamos ahora con una canción que nos dejó Rubén que él quería escuchar, pero la está escuchando ahí, fascinado. En el auto. Exacto. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en realidad. Que tengan un lindo fin de semana. Besos.